¡Pachi! Hola, soy yo, mi mosín. Hola, ¿qué tal? Aquí me tienen de nuevo. Este y yo somos otro de los personajes de una colección única. Una biblioteca imprescindible. Quería pedirte una cosa. ¿Verdad que sí? Díselo, díselo al señor. ¡Dos con leche! ¡Increíble! No, sí, ya. Llévame a casa, ya. Echas como Dios manda. ¿Es nuevo? No, lavado con perlán. Y te olvidarás porque no pasa nada. Pero como se lo diga mi primo, te vas a enterar. El tiempo nos da la razón. El algodón no engaña. ¡Clovio! ¿Por qué a ella le gusta? ¿Cómo lo hago yo? Claro, y esto cura las depresiones. Seguro que pica. Por eso le puedo decir, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprenlo. ¡Gracias!